molino de viento el tiempo y el destino y la distancia son un molino de viento la impaciencia es una bomba de tiempo don quijote fue un valiente que luchó hasta su muerte contra gigantes yo soy simple mortal que no sabe por qué lucha o guerrero de mis sueños porque te quedas impasible si tú crees en historias y en amores que se esparcen imposibles cálmate viento que mi alma prefiere la calma deja pasar los delirios que he perdido mi batalla solitaria